¿Qué es el compromiso obligatorio anual? ¿Qué es el compromiso obligatorio anual? Con una persona o con 10 personas. Lo único que ellos están haciendo es poniendo en riesgo su información personal porque están dando toda la información, lo que es Social Security, fecha de nacimiento, dirección, cuenta de banco, información bien privada que está en manos de personas que ellos ni siquiera saben quiénes son. Ahora, ¿qué marcaría entonces la diferencia en nosotros poder decidir con quién ir? ¿Qué es el compromiso obligatorio? ¿Qué es el compromiso obligatorio? ¿Qué es el compromiso obligatorio? No me gusta hablarlo así, pero hoy vinimos a destapar algunas cosas que tú mismo me comentaste. Hay personas que utilizan créditos falsos. Utilizan créditos que no deberían pasar. Una vez en mi oficina, un señor de 68 años viene a la oficina y me dice, pero ¿por qué tampoco? Le digo, señor, lo que pasa es que este año es diferente porque el año pasado usted tuvo un crédito de estudio, usted estudió en la universidad. Él me mira súper asombrado y me dice, pero yo tengo 52 años, yo ya no voy a la escuela. Y cuando yo miro la copia de los taxis del año anterior, me doy cuenta de que sí le pusieron el crédito de estudio a una persona de 52 años y ya ni sabía dónde era la escuela. Claro, es importante que las personas estén muy pendientes sobre lo que le están sumando a sus créditos en busca de que reciba un mayor retorno. Pero también es importante que las personas conozcan y tengan la confianza que quien está preparando esos taxis también está utilizando todas las herramientas para garantizar que esa persona reciba efectivamente lo que le corresponde. Por eso es que todo el mundo tiene que venir preparado. Hay personas que vienen con todo. El mínimo recibito nos sirve a nosotros como TaxPrepare para ayudarlos a tener un mejor refund. ¿Con qué debemos contar? ¿En qué consiste esa preparación? La preparación principal consiste en todo lo que tú dijiste en la compañía que tenías. Si tienes dos dependes en tu compañía, tienes que tenerlo a fin de año para ponerlo en tus propios taxes. Debes tener prueba de cada una de las cosas que le estás diciendo al gobierno que tienes y que por ese motivo te van a devolver una cantidad de dinero. O en caso contrario, pues también te tocaría pagar si superas lo que deberías estar reportando durante un año. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Cuál es la línea entre que yo pueda recibir o yo tenga que pagar? El Federal Withholding. Si no tenemos Federal Withholding, aunque tú tengas las deducciones que tengas, nunca nos van a dar dinero. Porque el Federal Withholding es el dinero ahorrado que tenemos, los TaxPrepare, para trabajar tu tax a fin de año. ¿Hay alguna diferencia entre las personas que preparan sus taxes ya cuando tienen un estatus legal en el país o cuando lo preparan con un número de TIN? Claro que sí. Cuando tú tienes un número de TIN, tú estás limitado a algunos créditos. Por decir, el crédito de los niños son dos créditos. Tenemos el Child Tax Credit y tenemos el Earned Income Credit. El Earned Income Credit se lo dan a las personas que tienen Social Security. El Child Tax Credit se lo dan a las personas que tienen TIN. Eso serían mil dólares por cada menor de 15 años. Eso influye mucho los créditos de los niños. Sin embargo, es importante que las personas conozcan que el tener un número de TIN también le permite presentar sus taxes y que no deben dejar de hacerlo por ningún motivo. Claro que sí. Ellos tienen que hacer sus taxes, como todos nosotros en este país, ya que vivimos aquí en Estados Unidos, y eso les ayuda en un futuro para alguna ley migratoria que pueda salir. Es la única forma que el ilegal puede demostrar que estuvo en este país. Ahora, Tatiana, hablemos de la declaración de este año. ¿Hasta qué fecha las personas tienen tiempo de hacerla? ¿Están recibiendo los retornos tardíos? ¿Hay algún retraso en esto? Retraso como tal no existe. Lo que sí existe es que el IRS ahora está poniendo mucho énfasis, está chequeando muchas cosas que tal vez antes no lo estaba haciendo. Como personas que declaran niños que están fuera del país, que eso no se tiene que hacer. Ahora el IRS está arriba de eso. Y hay muchas personas que están declarando taxes con sus hijos. Se está demorando su refund. No saben el por qué, pero el por qué es que el IRS ahora está chequeando todo. Ahora, ¿hasta qué fecha tenemos tiempo de declararlo? Abril 15 es nuestra fecha límite. Para las compañías, para las personas que hacen impuestos de empresa, el 15 de marzo es la fecha límite para ellos. Y para las personas de tax individuales, es el 15 de abril. Bueno, definitivamente la recomendación que siempre hacemos aquí en Telediario es que usted acuda a su preparador de taxes de confianza, que le brinde precisamente la garantía de poder hacerlo. Tatiana tiene a disposición su oficina, su línea telefónica, que usted la puede ver en pantalla. Si usted tiene alguna duda, llame y consulte, porque además va a pasar un rato muy agradable con ella y le va a ayudar en la asesoría que usted necesita. Gracias, Tatiana. De nada, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, regresamos en solo un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!